Esa vivienda que hace en la hora de 20 metros Son las mejores pa' tantos días jugando a arte Yo me creí que van a venderse estupendamente Porque hoy en día la gente es entregada independiente Pero la única que han vendido es pa' una mujer Por un motivo que se ha sabido al fin a después Una mujer que llegó en medio de un gran secreto Interesada en una vivienda de pocos metros Para su hijo que vive de una forma muy rara Hasta que reconoció que era la madre de Ortega Vara Ay, niña de mi corazón, tú sabes que no tengo nada Que perder, porque todo lo he perdido Así que sigo en nuestra calle al enemigo Tú lo ves, dile esto que te digo Que el que me lleve al infierno Dios, Dios, me lo llevo conmigo Que el que me lleve al infierno Yo me lo llevo conmigo Yo no conduzco perfectamente, lo reconozco Y cada vez que me lo llevo conmigo Y cada vez que me hace el examen me como un rojo También me como todos los semáforos y las palmeras Me como un coche y los peatones montan la acera Pero gustando como me gustan a mí los rallies Me hice el propósito de llegar por lo menos a Cádiz Hasta que ya me choqué la piedra de cortadura Y vino un guardia para tomarme la matricula Le di al guardia tomar carne y esto es lo que hay Y el guardia dijo que no, que el carne es el mismo de Carlos Sainz Ay niño de mi corazón, tú sabes que no tengo nada que perder Porque todo lo he perdido Así que así por nuestra calle al enemigo Tú lo ves Dile esto que te digo Que el que me lleve al infierno Dios, me lo llevo conmigo Que el que me lleve al infierno Dios, me lo llevo conmigo